Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan fragil y tan real Me elevas al espacio sideral Y tal como lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Pisar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Llevarte al espacio sideral Y tal como lo hace Superman Y tal como lo hace Superman Me siento tan normal Me siento tan normal Tan fragil y tan real Me elevas al espacio sideral Y me tienes tan enamorada Que todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan fragil y tan real Me siento tan normal Tan fragil y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Tal como lo hace Superman